Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Aragón, Asturias, Cantabria, Valencia, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, harán una evaluación final de primaria individualizada con los docentes de los centros educativos y no con personal externo, como establece la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Así lo ha indicado el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en un comunicado y que este jueves ha confirmado la consejera de Educación andaluza, Adelaida de la Calle. Con este sistema pretende minimizar los efectos más negativos de la LOMCE. Al igual que lo establecido por el Ministerio de Educación, estas comunidades comprobarán el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología y el logro de los objetivos de la etapa. La Consejería de Educación ha acordado, junto a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha, realizar, al finalizar el sexto curso de primaria, una evaluación individualizada por parte de los profesores, ya que, según consideran, así podrán conjugar los principios de evaluación continua y la valoración de grado de adquisición de las competencias básicas, sin llevar a cabo una prueba externa, descartando así hacer una reválida en dicho curso. Según ha informado la consejera andaluza de Educación, esta evaluación se llevará a cabo en la primera quincena de junio.